Hola bandita, muy buen día y les doy la bienvenida a un nuevo video. Esta vez vamos con VHS 2 y contamos con 4 historias de terror. Comenzamos con un detective que chantajea a los afectados. Este cuenta con su cómplice y llega a una casa. Al ingresar para conseguir un material dan con muchos monitores con VHS y una laptop. La misión, conseguir lo que es importante de esos VHS para el cliente y mientras tanto el jefe se pone a vagar. La tipe encuentra un video en la laptop precisamente de la persona que buscan y pone algunos VHS. Comenzando así con la primera historia titulada Fase de intentos clínicos. Damos con un paciente recién salido de cirugía, le han implantado un ojo biónico. Esta prótesis está conectada a la red de la compañía para supervisar todo porque pues se tapa de pruebas. Al salir cruza miradas con una chava y regresa a su hogar retomando su vida. Pero comienza a ver cosas bastante raras como cuerpos en las sábanas y gente en su casa. Todo se complica pues siguen las visiones y ahora más frecuentes. De un día para otro la chava del inicio llega y resulta que ella cuenta con un implante coclear. O sea, de oído. Ya que nació Zora y comenzó a oír ciertas frecuencias en el entorno una vez con el implante. Ella se percató de que él podía ver cosas. Sin embargo, una vez que lo sientes, ellos lo saben. Los fantasmas. Y aunque se quite el implante ocular, ellos seguirán. Y el problema es que entre más interactúe con estas cosas, más sensible será. La solución, pues hacer el delicioso y olvidarlos. Su nueva amiga, entre comillas, es ahogada. Desafortunada o afortunadamente, termina sacándose el ojo debido a la desesperación. Y es consumido por los fantasmas. Puntuación 3 Mayer D5 Continuamos con la chava que sigue checando más. Y comenzamos con la segunda historia de nombre Un paseo en el parque. Este es sobre un ciclista que comienza su bicicleteada matutina. Al andar por ahí tragando moscas, se encuentra con alguien pidiendo ayuda. Y esta se convierte en un zombie. Y claro que lo va a morder. Este sale huyendo, pero se transforma. Y ahora tenemos a un zombie ciclitero que termina infectado y comiendo a más gente. Al final, con su escuadra, terminan invadiendo una fiesta para niños. Al arruinarla, llega un defensor contra todos, pero pues se lo comen. Recuerden nunca dejar de moverse en un survival. El zombie protagonista termina tirado y al recibir una llamada de su novia, prefiere tomar una escopeta y aplicar un Kurt Cobain. Puntuación 2 de 5 Myers Regresamos con la chava que parece estar en trance, sangrando en la nariz, intenta calmarse y continúa con los VHS. Comenzamos con la tercera historia, titulada Refugio Seguro. Y, para mí, una de las favoras de toda la saga. Un equipo de documentalistas consiguen una entrevista con el líder de una secta, algo tipo Shoko Asahara, pero en este caso se llaman Las Puertas del Paraíso. El líder les concede una entrevista en el cerrado pueblo de su comuna. Al llegar, lo reciben con extrañas figuras y dan con un recinto lleno de niños. Todo lleno de su instrucción, todo lo que parece ser una gran fe. Al comenzar con la entrevista principal, o sea, con el líder, la chava del equipo saca el desayuno. ¡Aaah! ¡Ay, por Dios! ¡Porque nadie me dijo que... ¡Aaah! Por lo que se retira al baño y su compañero detrás de ella. Comienza la entrevista y todo comienza hard, pues lo cuestionan de su relación con los niños del lugar, pues parece que este ha estado haciendo cosas con ellos. Mientras tanto, la chava del team es ganqueada, al menos por algunas adeptas que mencionan que dará luz a algo especial. De nuevo en la entrevista, recalcan que el líder se manchó con los niños. Al acabarse la batería, el jefe del equipo acude por más, dando con el convenientemente streaming de la cámara de su chava. Pues resulta que hicieron cositas con ella, terminando embarazada, y claro, esto por parte de alguien del equipo. El líder da un glorioso mensaje, mientras el infractor navega por las instalaciones, mientras le dan vasitos a los niños. Todo en este punto se ve realmente mal, y se pone peor, pues el embarazador da con una sala con algo macabro, descubriendo un cadavero o lo que parece por lo menos uno. Al finalizar el glorioso mensaje del líder, este se abalanza sobre el camarógrafo restante, dándole mate. Al terminar, el líder da la orden para terminar con absolutamente todos, mientras secuestran a la damita del grupo. Antes de ver bien lo que sigue, escuchamos cómo terminaron todos, y realmente no lo puedo poner, porque pues todas las plataformas se agüitan conmigo, así que lo siento. El novio termina atrapado y acabado, por lo que el embarazador es el último con vida, aparte de la damita, claro que sí, que está siendo arrastrada a un quirófano, por lo que el restante, envalentonado, toma un tubo y se dirige, pero... Resulta que el líder vivió, sale y termina explotando después de completar el ritual. El último sobreviviente entra a defender, pero desafortunadamente ya se completó el ritual. Y ahora sí, agárrense los cinturones y los brasieres, que nace una deidad. Parece que todos en la comuna se han convertido en zombies, y por si eso fuera poco, es perseguido por esta cosa. Al salir y montarse en el auto, felizmente y a punto de escapar, claro que algo pasa. Porque al igual que en la vida, uno no puede ser tan feliz. Así termina con él lo que podríamos llamar su hijo, pues sea lo que sea esta cosa, lo reconoce como padre, pues lo buscaba para unos apapachos. ¿Y mamada? Pero aún así, el embarazador termina muriendo. Qué buenas risas y de las mejores historias, pero continuamos. Puntuación. Cinco mayers de cinco. Al regresar, el jefe encuentra a la chavita desmayada con un último VHS que dice guáchame. Y así, continuamos con la cuarta historia y final, que se titula Pijamada. Comenzamos con unos niños, y su perro a lo que llega el novio de la hermana siendo un castroso como diario, eso es lo que aparentan. Por lo que el plan de los niños es orinarles con globos y water guns todo en la orilla del laguito. Al llegar la noche, los niños toman venganza, interrumpiendo el delicioso. Pinches enfadosos, pero es por la carnala. La revancha para el hermano es grabarlo mientras se autocomplace, pero todo es interrumpido por una estridente luz. Todos preocupados terminan siendo atacados por lo que aparecen aliens. Todos terminan en el lago intentando revivir al carnalito, pero los aliens se acercan. Logran huir y llega la cuica que termina exterminada por los invasores. Y vuelven a huir, pero de igual manera se los llevan dejando atrás al perreo con la cámara. Puntuación 3 Majors D5 Regresamos con el investigador que da play al video en la laptop y resulta que si veías los videos en cierto orden te afectaban, por lo que terminan dándose un game over, pero el investigador descubre que fue antes de su llegada. Por lo que termina presa de los goals y pues estos acaban con él. Puntuación final 3 Majors D5 Y fin. Gracias por ver el video amiguito o amiguita VHS 2 de las mejores entregas de la saga pues no puedo superar la primera y tercera historia con el grato aderezo de la cuarta. Le doy en general a toda la película un 7 de 10 y si ya te la sabanas pues cobíjate y si no te recuerdo que yo soy Necromortem. Te invito a ver algún otro de mis videos un abrazo y hasta pronto bandita.